hola mis amigos de deja tu huella con yaral que alegría que alegría tener a este hombre espectacular orgullo colombiano el señor álvaro lemón álvaro como es esto del lanzamiento del libro álvaro lemón el arte de ser humor de ser bienvenida a deja tu huella con yaral nos recuerdas tu nombre por favor es una navegación por el alma de álvaro lemón es un álvaro lemón que todavía no conoce la gente va más allá del humor es navegar dentro de él dentro de su alma dentro de su espíritu está enmarcado en la historia de colombia y en la historia mundial del humor es un libro que va a cambiar la perspectiva de lo que la gente hasta el momento conoce álvaro lemón va a sorprender gratamente va a ser volver a nuestro niño interior ese niño que habita en letras que habita en música que habita en el río magdalena es una navegación y la hombre caimán álvaro lemón donde tenemos que hablar un poquito duro porque no saque el micrófono pero dónde podemos encontrar el libro y cómo apoyar esta iniciativa tan bella felicitaciones vamos hemos causado aquí revuelo en el centro comercial por el viejo verde como era la invitación para que los colombianos compartan la nota para que se suscriban a deja tu huella con yarali por supuesto para que apoyen esta linda esta linda iniciativa de este libro con nuestra autora katy camacho garcía que importante que importante leer que importante acostumbrar a nuestros niños a esta esta forma de abrir nuestra mente nuestro conocimiento y que mejor que sea apoyando el humor el humor que tanta falta nos hace para que nos cambie nos cambie la vida nos cambia el sentimiento nos cambia la mente álvaro maestro el burro el burro porque no me da pulso tenemos una página en facebook el arte de ser humor entonces quienes quieran adquirirlo pueden consultar nuestra página escribirnos a través de facebook y con todo gusto los estamos y comunicando con ustedes para quien desea adquirir el libro números números telefónicos ahorita que va un poquito a través de whatsapp 3 22 90 6 22 18 3 22 90 6 22 18 y bienvenidos al arte de ser humor vuelvo y lo repito 3 22 90 6 22 18 aquí nuestro productor ricardo valverde muy sabiamente está tomando el número de la tarjeta a ustedes muchísimas gracias por este tiempo muchísimas gracias y no lo olviden álvaro deja tu huella con llorar de su huella con llorar ya te la tengo aquí mira que vaina una huella muñeca burro